muchas gracias por habernos sintonizado este les damos las gracias por haber escuchado esta palabra como lo hemos dicho una y otra vez no es tanto el tiempo que tarde el sermón sino la palabra que Dios te está hablando a tu corazón a veces podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando y no decir mucho pero hoy lo que el pastor Melky habló espero y no lo dejes y no caigan en saco roto algo que a mí me tocó mi corazón es que cuántas veces nos quejamos de lo que no tenemos de lo que hemos perdido de lo que nos han quitado pero cuántas veces eres agradecido por lo que Dios te ha dado o sea nos quejamos por lo que no tenemos pero que es de lo que tienes no pierdas la oportunidad que Dios te está brindando hoy de ser agradecido con lo que Dios te ha dejado con lo que Dios te ha dado en la posición que te ha tenido tú puedes decir es que yo no soy religioso yo no creo en Dios eso no tiene nada que ver con religión tiene que ver con tu vida personal cuánto has perdido cuánto te han quitado cuánto has sufrido pero déjame decirte si estás hoy aquí si tienes vida si estás escuchándonos Dios te está dando la oportunidad de que aquello que Dios te ha dejado lo aproveches tomes el valor y no te rindas así como lo hicieron estos jóvenes que sufrieron perdieron su tierra perdieron su dignidad perdieron muchas cosas pero sabes que Dios siempre te va a recompensar el esfuerzo Dios siempre te va a recompensar de todas las cosas que todo lo que has perdido déjame decirte algo hay un dicho que le decimos un dicho mundano verdad Dios no se queda con nada Dios siempre va a saber pagar tu esfuerzo Dios siempre va a saber darte lo que tú necesitas en el momento que necesitas hoy creo que hemos aprendido lo necesario para enfrentar y para afrontar las circunstancias que estamos viviendo hoy bueno pues nos damos la la despedida nos vemos para la próxima semana les damos muchas gracias por sintonizarnos estudien la palabra lo que hoy recibimos del pastor merlin lea lo oigan lean agarren su biblia lean en los versículos que aprendieron hoy lean todo el capítulo el libro de daniel tiene muchas cosas muy profundas que que van a ser de beneficio para tu vida en este tiempo de de cuarentena en este tiempo donde estamos aislados estos jóvenes estuvieron aislados de su tierra a lo mejor ahorita nosotros estamos aislados del mundo exterior pero hoy Dios quiere darnos algo importante no lo pierdas no de no eches en saco roto lo que hoy has aprendido y bueno pues te queremos dar las gracias por sintonizarnos nos vemos la próxima semana Dios te bendiga y hasta la próxima gracias son tres palabras griegas latín el prefijo a es equivalente hacia para que te damos la palabra adoración del verbo oraré que significa dar un discurso o rendir culto a Dios y el sufijo que se traduce como una acción y efecto entendamos es una palabra compuesta con tres palabras significado tiene esto padre hijo espíritu santo no lo sé pero dice yo voy a armar una adoración o rendir culto a hacia Dios no podemos usar esta palabra para decir yo adoro a esta persona temerosa de él hizo lo que él había ordenado sin embargo encontramos tres jóvenes encontramos tres jóvenes castrados sometidos a humillación a esclavitud pero en su corazón con un corazón de adoración a Dios en su corazón había una firmeza de que Dios estaba con ellos los salvara o no los salvara y esto donde donde yo quiero enfocar más había una seguridad cuando los caldeos unos líderes caldeos lo que yo te animo es que busques no contaminarte con lo de este mundo ahorita en esta situación donde estamos de la pandemia a veces sentimos que hoy ya se va a acabar y ya es un chiste para los judíos la invasión de Babilonia era un chiste antes los profetas lo habían anunciado pero no les creyeron pero esto no termina aquí en Daniel capítulo dos acabamos de explicar donde ya Nabucodonosor les dio un reconocimiento que que no se lo pudieron dar antes pero en Daniel tres viene realmente la prueba más grande si ya pasaron dos pruebas tres pruebas pero de repente con toda seguridad y esto es lo que yo quiero que entendamos ahorita con toda seguridad y certeza ellos dijeron cada unos diez días y si no puedes hacer con nosotros lo que quieras en la historia cuando uno me puse a estudiar un poco a repasar lo que era un enuco era triste lo que hacía con ellos y no voy a traer mucho detalle pero ponte a pensar ya no tenía nada que perder solamente mucho que ganar no es posible que pudieran tener mucho que ganar en esta situación donde ya no tenía nada y eran esclavos no iban a recibir un pago pero ellos decidieron no contaminarse decidieron comer puras legumbres y verduras y no voy a traer mucho detalle porque el punto donde quiero llevarnos este pasaron los diez días y resulta que los chavos hebreos eran más fuertes cuando los hacían enuco no eran llamados enuco sino los castraban eran dos tipos de castración completa o parcial y qué quiere decir esto completa o parcial o le quitaban el pene y los testículos o solamente una parte entonces imagínese alguien que vivía en un palacio real lo lleva no solamente esclavo sino le quitan sombría ahora pongámonos en esa posición nosotros te quitaron lo que se supone que no te pueden quitar y te fuerzan a estudiar un lenguaje que no quieres te fuerzan a hacer algo que tú no querías hacer pongámonos a pensar creen que estos chavos tenían algo para odiar a Babilonia para mí tenían todo el derecho para mí tenían todo el derecho para mí tenían todo el derecho para mí